¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer Hizo un tonto y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tomaron la peluca Y empezó a gritar Bolsonera, busca la loca Para la fumada de fina mañana Viven panas, tía cariñosa La coloreciada y toda la semana ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Salta, salta! ¡Ahí sale! ¡Ahí sale! ¡Vamos! ¡Ahí sale! ¡Vamos! ¡Ahí sale! ¡Vamos! ¡Vamos! Y desde allá en la escuela Los hermanos Parrón A dejar con Joaquín Nombre claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo sé Lo que tiene que esa mujer Hizo un tonto y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Hay con estos palos La peluca Ya empezó a gritar Por el apúcar la loca Para la lengua A la ruina La mariana La chiquilla cariñosa La bonita Y toda la de mar Por el apúcar la loca Para la ruina La mariana La chiquilla cariñosa ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!